¡Hey, hey! ¡Vamos a ver! ¡Tienes un poco de divertido con Crazy Taxi! ¡Vamos a ver! Vamos a ver los tres vídeos. Primero el modo arcade y explicaremos de qué va cada uno, ¿vale? En su día. Pero bueno, arcade original son iguales en distintas ciudades. Luego Crazy Box son minijuegos. O sea, como digo, detallaremos más en futuros vídeos. Vamos con el modo arcade. Vamos a hacer una partida a ver hasta dónde llego. Vamos a jugar con las reglas de la máquina recreativa, ¿vale? Bueno, y ahora nos salían los cuatro famosos taxistas que eran Axel, Video, Gina y Gas, en ese orden. Axel, Video, Gina y Gas. Hay cosas que no se olvidan por mucho tiempo que lleve sin jugar. No se olvidan tan fácil. Y vamos a elegir a Axel, que era el más clásico de todos. Bueno, yo recuerdo que mi récord era de 13.000 y pico dólares, que ahora no llegaré ni de lejos. Con llegar a 5.000 me conformo. Pero bueno, no creo que lo consiga tampoco. Porque bueno, sí, no te olvidas de cómo se juega. Pero claro, hay cosas que, lógicamente, la habilidad extrema que podías llegar a tener en un día, eso se ha olvidado, ¿no? Y bueno, me imagino que no tendré que explicar en qué consiste el esquema de juego, pero si alguien ha vivido una cueva los últimos 15 años, pues lo comento. Básicamente consiste en coger a los clientes, como veis aquí, que están repartidos por la ciudad. Y llevarlos al lugar que nos indiquen. Vamos, básicamente, hacer de taxista, pero claro, sin ningún tipo de reglas, a lo bestia, haciendo la mayor burrada posible para que nos den dinero. Como veis, por saltos nos dan dinero. Por choques no. Si pasamos cerca de coches, sí nos dan dinero por derrapar también. Qué mala suerte, sí, miren, en esta bajada. Voy a hacer un derrape de los míos. Ahí está. A lo bestia, perfecto. Y eso, entre más rápido lo hagamos, más bonus nos dan de tiempo. Los clientes... ¡Venga, frera! Ahí, había una especie de turbo que a veces no sale bien. Y claro, te hace que vayas muy lento al principio. Y da mucha rabia, ¿no? Yo prefiero no hacer derrapes y demás y no intentar arreglarme porque al final el tiempo es lo más importante en este juego, ¿no? Entre más tiempo, pues, guardes, más clientes podrás llevar a la larga, que es lo que más dinero da realmente. No merece la pena tanto hacer derrapes a lo bestia o pasar entre coches jugándosela porque, bueno, al final eso te puede hacer cometer errores, perder tiempo. Y como digo, lo mejor para mí es eso, ir directamente a la iglesia con el cura, ir directamente a lo que viene siendo eso, el objetivo. Hombre, cosas como saltos, como estos, pues, lógicamente no perdías tiempo y te dan dinero, ¿no? Por tanto, es lo mejor. Aquí había un atajo, que era complicado este parking de aquí. ¡Ay, bueno! Me ha salido más o menos bien a la izquierda. Aquí es a la izquierda. La flecha te engaña, pero claro, a mí desde luego no me va a engañar ya. Ya sé dónde está cada cosa de sobra. Por mucho que lleve sin jugar. Perfecto. Bueno, perfecto, ¿no? Pero no ha estado mal. Y ahora, entre cliente y cliente, pierdes tiempo. O sea, todo el tiempo que pierdes en encontrar al siguiente cliente es tiempo perdido. Aquí sí que no ganas nada nunca. Y claro, entre antes lo hagas, mejor, ¿no? Tienes que tener bien claro a quién vas a ir, ¿vale? Nada más entregas a un cliente porque, si no, como digo, si estás 10 segundos entre clientes, eso los pierdes. No puedes perseguir dinero, no puedes hacer nada ahí. Vamos ahí, de rapito guapo. Perdemos tiempo, como veis. Se gana dinero. Para mí no merece la pena, pero bueno. ¿Dónde está el siguiente? Aquí. Bueno, siguiente. El orden es el que tú quieras, ¿eh? No hay ningún tipo de orden establecido, ni mucho menos. Mira, KFC, lo que yo decía antes. Vamos, venga, hacia abajo. Odio a la gente que me manda hacia atrás, ¿vale? La ciudad es una especie de círculo, no es muy grande, ¿vale? Pero bueno, lo normal es que los clientes se manden hacia adelante. En este caso, no. Voy a ir por aquí, que es dirección normal. La otra sería dirección prohibida, que bueno, lógicamente complica las cosas. De un rapito. Y a ver dónde está el siguiente cliente que voy a pillar. Aquí sí que pierdo tiempo. Mira, aquí hay uno. Bueno, será un cura también para la iglesia, sí. Como veis, se repite en ese segundo cura que cojo. Y al final, llegaba un punto en el que sabías dónde estaba cada cliente, ¿no? Y a dónde te llevaban. A veces era aleatorio, pero algunos como el cura siempre te llevan a la iglesia, lógicamente. Siempre o casi siempre. Este me va a llevar al helipuerto, seguro. Hombre, estaba encantado. Estoy repitiendo ahora destinos. No es normal que se repitan tanto. Hay muchos, ¿vale? Ahí está. Ahí está. Venga, por el siguiente. Y ahora, como digo, entre este momento y coger al siguiente cliente y este de aquí, es tiempo perdido sí o sí. No ganas nada. A fila. Mira, otra de las marcas reales. ¡Joder! ¿Fila existe ahora? Ahora que lo pienso. Porque hace ya tiempo que no veo, la verdad. Igual se ha cambiado de nombre o algo. Vamos por ahí. Vamos. No sé si llego en tiempo, ¿eh? A partir de... Creo que eran 11 segundos, te dan menos bonus. Creo que eran 11, no estoy seguro. ¿11 o 9? Voy a llegar, sí, porque estaba aquí a la izquierda. Eso es. ¡Quita! ¡No! Venga, ponte. Y a ver dónde está mi siguiente cliente. ¡Uf! Es que esto no puedo permitirme. Pierdes un montón de tiempo haciendo eso. Espero que sea para la derecha. Sí. Y bueno, ¿qué decir de la banda sonora de Crazy Taxi con The Offspring y Barrelilla? ¿Qué decir? Vamos a verle un poco al volumen ahora. Ah, qué mal. Bueno, como veis, tercera vez que veíamos al cura La verdad, mucha casualidad Está siendo Ahí está el punky delante que me va a llevar a la tienda de álbums De música, ya veréis Es que no fallo Hay cosas, como digo, que no se olvidan Y había algunos, o la mayoría, que siempre te enviaban al mismo sitio Otros cambiaban Otros realmente nunca te llevaban al mismo sitio Pues nada, estoy dando vueltas porque siempre me mandan al mismo lugar Pero oye, mala suerte La ciudad es bastante más grande que esto, vale Para la gente que no jugara Que sepa que es más grande que esto, no solo este terrenito ¿Y ahora qué? Bueno, al estadio de béisbol La pena es que he perdido mucho tiempo Y ahora estoy más atrás A la dirección prohibida Me ha dado poco tiempo, creo yo Voy a llegar, pero no en verde Como digo, entre más tiempo Pues de sobre, más bonus te dan Eran 5 segundos por llegar de sobra 2 segundos por llegar normal Y 0 segundos si llegas En los últimos, creo que eran 5 segundos Sí, voy a llegar de sobra Igual sí que llego en verde No, no, no llego en verde Atajo Venga No voy a llegar No, no Vamos Creo que era 9 Sí, sí, llego Y pillo a este de Perfecto Y pillo a este de golpe, vale Se puede dejar a uno y pillar a otro de golpe ¿Veis? Como veis Si me quedo al lado de De otro cliente Pues lo coges automáticamente Ahí es cuando no pierdes nada Ahí es la situación ideal, ¿no? Cuando dejas a uno Y automáticamente coges a otro Así no pierdes nada Ningún segundo de tiempo Aquí se podía ganar mucho tiempo En esta autopista Si pasabas sin chocar, vale Entre todos los coches Te dan más dinero Cada vez que pasas al lado de uno Hasta que te chocas Ahí ya me he chocado ¿Lo veis? Cada vez es más Hasta que te chocas Ahí 2 dólares 1.25 Me he chocado ahí creo A ver Sí, me he chocado Se ha notado Ahí se podía ganar mucho dinero Si lo hacía realmente bien Se podía ganar mucha pasta Hay uno detrás Lo voy a pillar Ahí está Creo que es el más cercano ¡Ay, qué lento es! ¡Vamos! Skybank Vamos Ahí está un derrapito ¿Veis aquí a la izquierda? Al fondo de esta calle Eso es ¡Ay! Cuidado Bueno ¿Dónde estáis? Aquí Este me lleva a la otra punta De la calle creo que era No sé si estaba a la derecha O al final Una de dos a la derecha Sí Esta parte no la dominaba tanto Vamos Ahí no ¡Uf! Menos mal Menos mal Casi me voy de la zona A ver Verde Este es lejos El más lejano Vuelta hacia atrás ¡No! Voy a perder mucho tiempo ahora Voy a perder mucho tiempo ¡Bah! Es que ahí he perdido Mínimo cinco segundos ya Claro Esto al final se nota Igual Llego de sobra para este viaje Pero al final Todo esto A la larga Pues te impide igual Coger a un cliente más ¿No? Aquí no se consiste ¿No? En coger el máximo número de clientes Para conseguir el máximo número de dinero posible Ya está ¡Puro arcade! Vamos ahí Había una especie de turbo Que era dándole marcha atrás Marcha adelante Y luego acelerar y marcha adelante No sé si me habéis entendido Vale Hay que jugarlo para entenderlo Es algo que Era complicadillo de pillar Parece fácil ¿No? Pero era complicadillo No voy a llegar en verde Ni de lejos Es más Igual llego en rojo Bueno Llego ya a cinco mil dólares Que no me lo esperaba Voy a hacer un derrape Para su deleite Venga Perfecto Vamos Al siguiente Al estadio Venga Como veis Me he quedado muy lejos de él Y eso también se nota ¿No? Es tiempo que sigues perdiendo Al final todo cuenta en este juego Todo cuenta Hay hambre Bueno Llego en verde Bien ¡Ah! Cuidado Uf Qué malo Al final cada segundo Que pierdes así Pues claro Te empiezo a coger un cliente más Al final Para atrás Qué pesados Qué pesados A ver si llego en verde Porque son cinco segundos más Si llego a falta de más de nueve segundos Son cinco segundos de golpe Que se agradecen mucho Sí, yo creo que sí llego No voy a hacer derrape No voy a hacer derrape Para conseguir los cinco segundos Al igual los pierdo ahora Al salir Porque me he quedado en mala posición A ver Tú al estadio otra vez No se las he capaz ¿No? Joder Llego ya a tres iguales ¡Hala! Dinero gratis Con este salto Venga Poca cosa he conseguido ahí Claro Lo suyo es encadenar ¿No? Burradas de esas Si las encadenas Pues te da más dinero Pero si no no ¡Uf! Un milagro Más de delante Venga ¡Otra vez para atrás! ¡Ah! No es normal esto Yo juraría que no era tan normal ¿No? Normalmente te mandan Hacia adelante siempre No se repiten tanto Pero bueno Aquí un drape es ideal Para ¡Ay! Bueno El drape ha estado bien Pero la aceleración No me ha salido perfecta Vamos a gozarlo aquí un poco Venga Con salto incluido ahora ¡Olé! Dos por uno Fijaos en los dólares Que me han dado ahí Fijaos Veintiún dólares Por un Por eso Por una maniobra espectacular Que claro Salen encadenadas ¿Dónde están? Aquí Aquí hay uno Entre clientes Aunque hagas derrape esos saltos No te dan nada de dinero ¿Vale? Por eso digo que siempre Tiempo perdido Tienes que ir Directamente a por el cliente Sin perder nada de tiempo ¡No! ¡Qué mamones! Se me han cruzado Pero bien Bah Qué mal voy a llegar En amarillo Pues nada Te regalo un drape A que me salgo ¡Uh! De milagro ¿Dónde estáis ahora? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¡Joder! Esto te mata Te mata esto Te mata ¡Horrible! ¡Horroroso! ¡Horroroso! A 60 metros, eh Ojo al tío este Que se ha cogido el taxi Y ahora tampoco hay clientes Por aquí Me acaban de matar Me acaban de matar Aquí no hay nadie Aquí no había nadie Aquí mira, sí, uno No lo recordaba este ¿A dónde vas? A la estación ¡Venga! ¡Boh! ¡Qué desastre! Me parece a mí que este va a ser el último Entre más se parezca el tiempo que te queda Y el tiempo del cliente Como veis quedan 24 segundos Y al cliente 20 Es que estás más cerca del final Que llega un momento en el que ya no vas a poder Vamos, imposible ¡Uf! Los últimos viajes han sido horrorosos Aquí llego en rojo Y como veis No me van a dar ningún segundo extra Voy a llegar en rojo Y van a ser 0 segundos extra Me parece que se acabó ya Bueno, llego a este Pero no me va a dar tiempo a la iglesia En 20 segundos Ni de lejos No me va a dar tiempo Se acabó, señores Me parece que se acabó Sí, imposible Imposible Ahora da igual el dinero que consiga Porque no me va a pagar Porque no voy a llegar Así que hasta aquí llega este primer vídeo De Crazy Taxi Uno Y ahí está Time's up Le he llegado No sé cuánto dinero Igual 7.000 o así 8.000 Joder, pues no está nada mal El ranking primero Bueno, el ranking es de la CPU ¿Vale? Luego se graban los resultados Que consigas tú ¿Vale? Para comparar tus rankings Y me encantaba esta escena final Con la música de Barreligion Me encantaba Es más, la voy a dejar enterita Y con sonido en alto Inner Logic De Barreligion ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Pues hasta aquí El primer vídeo de Crazy Taxi El primero de los tres Voy a poner Recuerdo que siempre me ponía Mis iniciales ¿Vale? Antaño cuando jugaba a las recreativas Hace ya Hace ya cuánto sería eso Voy a cambiar ya Voy a ser tremendamente original Y aquí está Ok, beat your own record Next time See ya Game over Game over Y nos vemos en el segundo video Y nos vemos en el segundo video ¿Vale? De Crazy Taxi Que va a ser Va a ser la segunda ciudad Que ofrecía el juego Que era exclusiva De la versión de Dreamcast Esta no estaba En la versión de recreativa Solo estaba la primera Y nada Es una ciudad Hombre la verdad La gente Claro Lógicamente tiene más cariño A la primera Por motivos obvios Pero la verdad Es que la original Está muy bien La original La llamada original Pero realmente La original es la primera ¿Vale? Hay una confusión de nombres Aquí quizá De significados La original Es la exclusiva de Dreamcast Que como digo A mí me gusta No es tan Lógicamente tan emblemática Como la primera Pero oye Está bastante bien Y el tercer video Será del Crazy Box Que como digo Serán minijuegos Nos veremos en breve Muchas gracias Hasta luego